El actor publicó un video en su cuenta de Instagram después del escándalo en el que se vio por realizar declaraciones polémicas sobre Yalitza Aparicio, en donde la llamó pinche India, Sergio Goidi se sumó a los mexicanos que apoyan al director Alfonso Cuarón y a todo su equipo de actores para felicitarlos por su trabajo en Roma. Horas antes de la entrega del Oscar el actor publicó un video en el que aseguró que este 24 de febrero se escribiría una página importante en la cinematografía mexicana. Cabe mencionar que la cinta de Cuarón tiene 10 nominaciones entre ellas mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor película extranjera, mejor guión original y mejor actriz de reparto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes que nada quiero agradecerle sus comentarios de estos últimos días. De verdad, todos, todos los comentarios, los buenos y los malos, me han servido muchísimo, los aprecio, y sobre todo los respeto, dijo Goidi en el clip. Vamos a lo importante. Este 24 de febrero, día de nuestra bandera nacional, está a punto de escribirse una página más de la cinematografía mexicana, de la cual ya de por sí tenemos que sentirnos orgullosos, indicó. Después hizo referencia al trabajo de Cuarón, y a los logros que el cineasta ha logrado con el filme basado en las memorias del director. Este día quiero felicitar en especial al señor Alfonso Cuarón por su gran talento, entereza y dedicación a su gran equipo de trabajo, a su maravilloso reparto encabezado por Yalicha. De verdad, mil felicidades, de todo corazón. Bendiciones para todos. Goidi fue blanco de ataques en redes sociales por referirse de manera despectiva a la actriz originaria de Tlaxiaco, o Aksaka, por lo que fue tachado de racista, aunque después compartió una disculpa pública. Por Omar Alberto Gutiérrez Linares. ¡Gracias!